Hola que tal les habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en una nueva serie para el canal La cual he titulado Un viaje mágico En la cual he instalado bastantes mods En los cuales pues tienen mucha referencia a lo que es la magia y demás También he instalado un pack de texturas para que se vean las cosas así Tal cual se ven así, así de bonito y tan realista como deberían Y bueno chicos pues vamos a comenzar con esta serie en la cual Pues nos encontraremos con nuevos peligros y bastantes, bastantes nuevos enemigos Además que tenemos varios packs de, perdón, varios mods instalados Que nos ayudarán a nuestra supervivencia Por ejemplo tenemos el hammer El cual nos permite craftear algunas herramientas Que les voy a mostrar a continuación Crafteamos una mesa Y vamos a comenzar Porque probablemente Y ya que he visto más o menos esta zona Me interesaría que tuviera Mi casa por aquí Así que vamos a ir limpiando la zona Ya que tenemos Un mar de este lado Tenemos estructuras por allá Y demás Bueno Dentro de los mods que tengo instalados Se encuentra el mod Creatures Tengo un mod El cual es de Harry Potter Que agrega varitas Agrega Este Criaturas mágicas Y demás Además que hay otro En el cual agrega estructuras Donde aparecen magos Y que podemos tradear con ellos Ya sean Algunos cristales Libros De encantamientos O varitas También agrega algunos Magos Que son Malos En los cuales Intentarán destrozarnos Con sus hechizos Ya que son niveles avanzados Los que poseen estos Así que vamos a ver Que tal se nos da En nuestra nueva aventura En Minecraft Con los nuevos mods También Hay que buscar Algunas cosas Del Minecraft normal Como son manzanas Porque las necesitaremos Para craftear Cosas de otros mods Y demás Así que Sin más Vamos a comenzar Con todo esto Y espero que les guste Este nuevo comienzo De serie Además Que les aviso Que esta serie Pues estará No todos los días De la semana Como estamos acostumbrados Con los demás videos Ya que tendré Una segunda serie En el cual El primer video Saldrá Yo creo que En una hora más Este Pero todo dependerá De como se me esté dando ¿Vale? Entonces Este La serie de Minecraft Será los lunes Eh Lunes Miércoles Y viernes Y la otra serie Será todos los días ¿Vale? Entonces Parece que hay un bug Con esto En el cual Si sigo crafteando Madera No me destroza El pico Este Pero si toco Otra cosa Vamos a quitar esto ¡Pum! Me lo desaparece Vale Que bien ¿no? Vale Vamos a llevarnos esto Porque también Vamos a necesitar Semillas Para plantar Los cultivos Y demás Vale Ya me dieron Unas semillitas Por aquí Vale Aquí tenemos semillas Y demás Vale Parece que estamos Haciendo todo Bastante bien Está limpiándose Esta zona No parece haber enemigos Me llevo las florecillas Que también las vamos a ocupar En algún momento Bien Vale 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 También Este Hay algunos Plantas Mágicas Que nos dan Cristales Que las utilizaremos Bueno Ya les iré explicando Cómo se da esto Pero bueno Vamos a comenzar Con esto Vamos a Craftear Unos cuantos Cofres Aquí Para ir poniendo Todos los materiales Bueno Bueno A ver Vamos a ver Vamos a centrarnos En lo que queremos Ya les digo Que esta zona Me ha parecido Bastante interesante Y curiosa Y yo creo Que esta será La zona De mi casa Así que Voy a empezar A construir Sin más Vamos a empezar Así Así comenzamos Una serie Así es como yo Comienzo una serie Crafteando Y haciendo cosas Bastante Interesantes Desde el primer día Vamos a llevarnos Esto Esto Así está bien Este Me lo llevo Por aquí Vale Aquí Que quede Parejito Vamos a dejarlo No sé Vale Vamos a ver Vamos a ver Así Vale Ya iré Agregando Más cosillas Y demás Aquí Quitamos Esto Vale Ya queda Todo Cuadradito Como debería ser De hecho Esta zona No queda Tan bien A ver Vale Así está Bien Vale Y yo creo Que esta Será La zona Donde comienza La casa Justamente Por aquí Vale Aquí Tendremos No sé Algo Una estructura Vale Tenemos Ya que hemos Utilizado el hammer Pues tenemos Bastantes Árboles Las cuales Podemos O más bien Madera Que podemos Ir utilizando Vale Aquí Quizás un poco Más derechita O quizás Bueno Vamos a dejar Aquí como un espacio Para un jardincito Vale Aquí sacamos Esto derecho Y ya les digo Que esto Solo será La estructura Base Porque Iremos Ampliando la casa De acuerdo A los Mods Que tenemos Porque vamos a utilizar Un montón De espacio Para todos Los mods De hecho Quiero dejar Una zona Asignada Por mod Tengo Alrededor De unos Que serán 25 30 mods Instalados Y pues Quiero darle Utilidad A la Casa Que vaya A construir Y así Pues sea Bastante interesante Y curioso El hecho De que tengamos Una zona Asignada Para cada Uno de los Mods Y que Pues a ustedes Se les haga Más fácil Cuando vayamos A construir O craftear Cosas Vale Entonces Ya que tenemos Tierra Que nos han dado Ponemos esto Por aquí Vale La casa Va a estar Gigantesca Ya se los digo Porque vamos a necesitar Muchísimo espacio Ahora Ahora me preocupa El hecho De que Se vaya A oscurecer En estos Momentos Así que Vamos a poner Esto Vale Tenemos Dos stocks Bueno Casi Un Vale Y yo creo Que por aquí Va a estar Bastante bien Ya después Iré pensando En cómo Haré lo demás Pero de momento Así me está Gustando Cómo va Quedando Vale Esto Quedaría Por aquí Uy Me caigo Vale Esto aquí Esto aquí Uy Este bendito Árbol Vale Ahí Vale Y ya tenemos Una zona Bastante limpia Y donde podemos Empezar a craftear Bastantes cosas Vale El sol Ya se está Empezando a poner Así que Fuf Vale Vamos a necesitar Bueno Tenemos todavía Madera Y voy a necesitar Que sea Por lo menos De Tres de altura Solamente Estamos poniendo Esto Fufufu Porque vamos A ocuparlo Vale Tenemos dos stocks Vale Ya después Me empezaré A preocupar Por comidas Y demás Vale Me caigo Vale Como me voy a meter Ahora Ni idea Porque no he dejado Como subirme Vale Por el otro lado Se empieza a hacer De noche Empezarán A entrar enemigos Por aquí Vale Por aquí No pueden pasar A menos que sean Unas arañitas Uf He gastado Muchísima energía Pero Ya empieza a verse Bonito esto Vale Entonces Vamos a poner Esto por aquí Ahí está Vale Excelente Excelente No puede ser Me he caído Aquí tenemos todavía Una zona Excelente Uf Que si la habíamos regado Uy Porque para entrar Aquí Ya no habría Zona Y tendremos Que romper Y de hecho No tenemos Como romper No tenemos pico Vale 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 Ya está De cierto Modo Cerrado De alguna forma De hecho Creo que A ver Vamos a ver Crafteamos esto Hacemos unos palitos Y vamos a colocar Una zona de cofres Por aquí Donde vamos a poner Todos estos materiales Que no vamos a ocupar De momento Como la tierra Y Vamos a hacernos Una espadita Aunque sea De momento De De piedra De Perdón De madera Estoy viendo Algunas cosas Que quiero Que serían Como los hongos Y esas plantas Que están allá Que Son cristales Con los cuales Podremos hacer Otras cositas Vale Voy a hacer Un hacha normal Porque Quiero empezar A poner Lo que serían Las puertas Y Para que podamos Salir En algún momento Determinado A ver Las puertas Me gustaría Que estuviera Una por aquí No sé Si será simétrico Pero A mí me gusta Como están aquí Vale Entonces Ponemos esto Vean Las puertas También están Bastante bonitas Ahí está Vale Vamos a quitar Este pedazo De tierra Que tenemos aquí Limpiamos Toda esta zona De tal manera Que se vea Lo más limpio Posible Y Vamos a ver Si podemos Conseguir Una que otra Semillita Para empezar A plantar Un huerto Ahí tenemos Unas cuantas Vale 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 Aquí tenemos Cristales De los que Les platicaba Son estos Vale Tenemos Cuatro Semillas Y tenemos Semillas De otras Cosas No sé Exactamente De qué Pero tenemos Otras semillas Vale Se generaron Arañas En mi casa Que bien Arañas Y zombies Vale Una araña Muerta Vale Vale No sé por qué Cierra la puerta Si de todas maneras Los enemigos Se pueden colar Por todos lados Pero bueno Hemos destrozado Los primeros Miren Tenemos unos Fantasmas Allá Tenemos Brujas Por allá Tenemos Que tenemos enemigos Por todos lados A ver Ah bueno Vamos a comer Esta cosa Ni modo Un poco De Hambre Que nos ha dado Semillas De tomate Genial Las semillas De tomate Las podemos plantar Sin más Me parece Las podemos poner Por aquí No Parece que si Tenemos que plantarlas Tal cual Vale Lo que vamos a hacer Ahora Sería Otro del Hammer El cual nos permite Hacer Como una Asada Pero la cual Ocupa Más espacio Más bien No ocupa más espacio Pero A la hora De trabajarlo Pues podemos tener Bueno Ya lo verán A ver Nos vamos a acercar A una zona Donde podamos Plantar Cosillas Que yo creo Que sería En plan Por aquí Vale Un poco De tierra Y Aquí Aquí plantamos Esto Plantamos Esto 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 Y ya Son todas las que tenemos O no En el crof Me parece que tenemos Otras más A ver Si podemos Poner Otras Otra más Vale Yo creo que vamos Mira Tenemos Vale Vamos En las últimas Zonas Plantamos Lo que son Los jitomates O los tomates A ver si son así Vaya Pues si son así Bien Bueno Ya plantamos Todo lo que teníamos Vamos a esperar Que vayan creciendo Poco a poco Tenemos ahí Un escorpión Gracias Hay por todos lados Enemigos Que de momento No puede enfrentar Porque nos destrozan Bueno Les iba a enseñar Esta planta de cristal Nos da precisamente Cristales Los cuales Podremos tradear Con algunos Magos Que aparecerán En algunas estructuras En las cuales Algunos pueden ser buenos Otros pueden ser malos Son los que les platicaba De hecho Déjenme ver el minimapa A ver si hay alguien Por aquí No parece ser el caso Porque se generan Estructuras en plan Como una torre Gigantesca Pero bueno Vamos a ver Ya hemos empezado Toda la estructura Esta gigantesca Vamos a Craftear Lo que sería Otro de estos Para Seguir cortando Madera Vamos a dejar Aquí cristal Pues todo esto Lo vamos a dejar Aquí Esto me lo llevo Esto lo dejo Esto Esto Vale En caso de que muera O también En caso de que muera Vamos a poner Vamos a poner un punto Aquí Que sea En plan Casa Porque aquí Queremos aparecer Y vamos a llegar aquí ¿Vale? Ah Otra cosa que hay que habilitar Es En caso de que muera El Dead point Así sabré O podré Teletransportarme A la zona donde muera Que no espero que suceda En el capítulo de hoy Pero que Es una posibilidad ¿Vale? Vale Tenemos maderita Un poco de Ok La he regado Que bien Bueno La voy a dejar así Este Me quiero llevar También el El otro El que es para piedra Porque Vale No tengo Vale 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 No pasa nada Vamos a Cafetear Este Que es para Romper piedra ¿Si? Y así poder Empezar a cambiar Estructura Y demás Tú A ver Tú quieres morir Vale Vale Vienen más enemigos Vale Vale De hecho De hecho De hecho Podríamos Craftear La primera varita ¿Qué dice? Vamos a hacerlo La primera varita Del mago La cual Se hace justamente Con Me parece que Con hilo No Pero no me interesa Esa No, no, no Esperen Esperen Si hay una Que se craftea Con hilo Pero Hay una mejor Vale Unos mini zombies Por ahí Que se craftea Con esto Con esto Lo tenemos La tenemos Excelente No puedo correr Escucho el mini zombie Ahí está atrapado Vale Vamos a tener Nuestra primera varita Hay algo por allá Estoy viendo algo allá Un golem de estos Vale La primera varita Que vamos a craftear Se hace así Tenemos un palito Y Una flecha Y tenemos Una Varita de flechas La cual Si la dejamos cargada Pum Disparamos un ataque De flechas Los cuales Es inagotable Mira Toma 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 Vale Muerto este bicho Un poco de experiencia Ostras Otro Vale Vamos a enfrentarnos A los enemigos Que ya están apareciendo Por aquí Y vamos a comer Poco a poco La carne cruda Que es lo único Que tenemos Vamos a comer Todo lo que podamos Vale Ven Entra 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 Es una varita Que no se gasta Vale Muerto Más experiencia Para mi Vale Parece que se está haciendo De día Que ya era hora Vale Y creo que podemos Craftear Algo con esto Dogform Papapapapapa Ah por cierto También tenemos El El Note Activado Pues No A ver Pero si esto Lo transformamos Podemos craftear Algo con esto Oh si Hay algo que podemos Craftear con esto Pero de momento Uff No me interesa Vale Me llevo esto Dejo esto Esto Vale Tu que quieres Toma Vale Y adios Vale Ahora Ya que tenemos Un poco de día Iré a buscar A ver si hay En plan Mira hay una bruja Por allá Necesito piedra Ahora Donde está esta bruja Se está yendo No Toma Toma A ver bruja Toma Toma Vale Muerta la bruja Nos dejó algo Si hay algo por aquí Vale Genial A ver Tengo que explorar Tengo que explorar Porque vamos a necesitar Un montón de minas Y demás A ver Que también No me quiero alejar Mucho de casa Pero si puedo encontrar Ahí está lo que necesito Ostras Y esto Hay un material Que no había visto antes Por ahí escucho algo ¿Qué es esto? Cope ore Vale Esto también es ser Para lo del Hay uno que nos lleva A otras dimensiones Y demás Vale Ahora Prioridad es comida Escucho pollo Genial Vale Comida Y pollo A ver Centrado 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 Lo que necesitamos Necesitamos Piedra Venga Ok Un montón de piedra Necesitamos Con la piedra Craftearemos Otras cosillas Mejoraremos Armas Y demás Fuf Hemos pasado La primera noche Que ya es algo Y En estos momentos Yo creo que iré por A cocinar esto Iré por comida Y dejaríamos el primer episodio Ah También tenemos el Fossil Craft Instalado En el cual nos permite Traer Dinosaurios De la prehistoria De nuestra vida Actual Y eso lo haremos Yo creo que Ya una vez que Entremos De lleno En alguna En alguna ¿Cómo se llama? En alguna mina En la cual iremos Por materiales Y demás De momento Me llevo Lo que necesito Comida A ver si hay un poco Más de semillas Por aquí Que no parece ser El caso Necesitamos semillas Necesitamos manzanas Necesitamos un poco De todo Uy Casi muero Vale 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 Y esperemos Encontrar Si es posible A un slime Con el cual Podremos craftear Una varita Genial Unica Que nos Llevará A la victoria Entonces No se Con que mas Pueda craftear Pero de momento Es con lo que se A ver Ya estoy A punto De morir Porque tengo Muchisima hambre Pero Vamos a Craftear Un horno En el cual Empezaremos Vamos a cocinar Todo Lo que necesitamos A ver Esto lo vamos A poner Aquí Vamos a Meter El pollo Este Vamos a Meter Un poco De madera Que se Cocine Bien Yo creo Que me voy A llevar Los huesos O el polvo De hueso Que tenemos Por acá Uff Ya casi No puedo Correr Necesito Pan Pan Vale Uff Hay que esperar Un poco Que nos den Trigo Un poquito Más Uff Podemos Comernos Esto Espero Que no Me den Muerte Genial 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 Que bien Al menos Podemos Correr Un poquito Vale Tenemos El pollo Que me voy A esperar A que Tengamos Un poquito Más Me voy A llevar Esto Las semillas Esto Para craftear Cosas Nuevas Vale Vale Vamos A poner Vamos A hacer Unos Palitroques Aquí Esto Y tenemos Piedra Con el cual Podremos Avanzar Un poquito Más Rápido Esto Lo quitamos Por acá Y También Vamos a Conseguir Madera Más Madera Todavía Porque Esta casa Va a necesitar Un montón De construcción Y De paso Limpiaremos Toda Esta zona Para que Si aparecen Enemigos Que no se Hablar Enemigos Pues Podramos Detectarlos Desde una Distancia Un poco Más Segura Vale Entonces Disculpar Que este Episodio Pues Como es El primero Pues Es Momento De Centrarnos En lo Que Necesitamos Ver Que Materiales Podemos Encontrar Rápidamente Detectar Una Mina Que ya La hemos Encontrado Más O Menos Así Que Este Primer Episodio Pues Es Un Poco Más Lento Pero Ya Poco A poco Iremos Mejorando Lo Que Vendría Haciendo Esta Serie Porque Habrá Más Combates Y Demás Pero De Momento Es Lo Que Tenemos Estoy Viendo Que Hay Un Bug En Esto Con El Hammer Ya Que Supuestamente Ya se Me había Roto El Palo Vale Ahora si Ya se Rompió Vale Y No No se Rompía Entonces Uff Lo Podríamos Utilizar Un Poquito Más Vale Pero Esto De La Casa Uff Terminos Rápidos Ya 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 Casi Está Construida Vale Aquí Vamos A agregar Esto Vamos A agregar Un Poco Más Porque Vamos A necesitar Un Montón De Comida A ver Vamos A ver Vamos A meter Esto Aquí Metemos Esto Por Acá Tenemos Un Poco Más De Madera A ver Vamos A dejar Cosas Que No Necesito Esto La Tierra Esta Pas 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 Esto Me lo Llevo Vale Vamos A poner Esto Por Aquí Vale Vamos A hacer El Tercer Piso De Esta Zona Vale Uy Casi Me Caigo Vale Y Pues Hemos O sea En lo Que Se Cocina Todo Lo Que Hemos Puesto Pues Estamos Construyendo Ya La Casa Que Aunque Parece Poco En Algún Momento Ya Tendremos La Construcción Hecha Para Solamente Irnos A Explorar Conseguir Materiales Y Los Crafteos Para Mejorar Nuestro Nuestra Calidad De Vida En Este Lugar Tenemos También El Bibliocraft Instalado Que Nos Permitira Crear Algunas Librerías O Estantes Para Algunos Materiales Que Se Vean Pues Más Detallados Más Bonitos Uy Donde Está El Hacha Que Deje Bueno No Tengo El Hacha Que Bien Igual Habrá Segundo Piso No Lo Sabemos Porque De Acuerdo A Los Mods Que Me Acuerdo Pues Si Vamos A Ocupar Un Montón De Espacio Vale Así Me Igual Voy a Necesitar Más Comida A Ver Es Que Podríamos Hacernos Una Sopa De Hongos Pero No Vale 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 Entonces Ya que Tenemos Esto Voy a Hacer Esto Y Vamos A Cerrar Con Esto Bueno Pues Yo creo Que Hasta Aquí Voy a Dejar El Episodio De Hoy Bueno Chicos Pues Si han Visto Un Pequeño Cortecito Básicamente Ha Sido Porque He Me Ido A Fijar Cuanto Tiempo Llevamos De Grabación Así Que He Decido Que Hasta Aquí Va Terminar El Episodio En El Cuál Bueno Hemos Pasado La Primera Noche Nos Hemos Enfrentado Algunos Enemigos Y Para El Siguiente Episodio Que Será El Próximo Lunes Si Esto Esta Siguiendo El Viernes El Próximo Lunes En El Cuál Pues Ya Tendré Terminado Lo Que Sería El Techo De Este Lugar Para Que Ustedes No Lo Vean Y Lo Estemos Haciendo En En Video Y Además Tengo Pensado Irnos A Una A Cueva Explorar Para Conseguir Minerales Los Cuáles Los Utilizaremos Para Empezar A Craftear Armaduras Armas Y Demás Así Que Chicos Si Les Ha Gustado Darle Like Suscribirse Al Canal Y Nos Vemos En Un Próximo Episodio De Un Viaje Mágico Un Saludo Y Hasta La Próxima Adiós